Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Twitter Summer 2018, como siempre disfrutando de las instalaciones del Garage Bar, este lugar espectacular que se ubica en la Parada 1 de Punta del Este, exactamente en Boulevard Artigas, esquina Emilio Sáenz. Aquí vamos a dar comienzo con los avances para el programa del día de hoy, que se viene con todo. Desde Bikini Beach, toda la moda de Ciara, en nuestro ciclo Fashionable Summer 2018. Estuvimos en el Centro de Convenciones de Punta del Este, en la pelea del Tonga Reino. Desde Jamaica conocemos Ritz Café. Ojalá el de nos presenta los mejores clips de este último tiempo. Como habrán visto los avances, tenemos un programa cargadito de material y vamos a arrancar con estos clásicos desfiles de moda, denominado Fashionable Summer 2018. Y para ello nos trasladamos hacia la parada top de la temporada, Bikini Beach. En esta oportunidad te presentamos todos los que nos propone Ciara. Soy Sabrina, directora de la marca Ciara, y les estoy presentando el destile de esta colección Verano 2018 en Punta. La colección de Ciara, que va para la chica que es audaz, femenina y que le gusta estar a la moda. Tenemos looks para el día, tanto como para la noche también. Monitos, conjuntos con crop tops, vestidos largos, vestidos cortos. ¡Gracias! 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 En esta colección predominan mucho los colores fucsia, rojo, amarillo y como siempre el blanco. ¡Ajá! Nos pueden seguir en el Instagram Moda Ciara Ok o Facebook Sabrina Ciara. ¡Gracias! Nom, 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 nom.